buenas noches para todos mis seguidores me encuentro aquí en el parque central a la 1 y 46 a la 1 y 47 de la noche y mire el parque como se encuentra no hay nadie un museo de una construcción maravillosa y un hotel maravilloso un teatro maravilloso un hotel maravilloso y otro del maravilloso y a la parte de atrás otro hotel maravilloso por ahora delante de esa estatua delante de este fundamento silberio portal contrara expresa esto dónde está lo que los hombres destinaron para vivir honradamente y con una cultura con una moral dicha por josé martí apoyada por mariana jale y antonio maceo y todos los generales que hubieron deber en ese entonces porque se ha desprestigiado tanto la cultura cubana porque se ha desmoralizado tanto los bienes del pueblo porque se ha caído en la destrucción inmoral mortal que ha destruido y ha puesto un pueblo en la máxima pobreza donde un pueblo no tiene para alimentarse mucho menos para comer si las razones convincente del hombre que puso a díaz canela y conoce lo que es la moral no lo hubiese puesto jamás y nunca en la vida porque existen otros hombres con principios que se han destruido porque no pueden dar lo que realmente tienen que dar para vivir en esta tierra si eres general el general para los hombres no para las mujeres vivan y vivirá siempre el pueblo de cuba el poder del pueblo es más grande que los nacidos los dictadores libertad para el pueblo de cuba libertad y razones convincente que presenta el pueblo de cuba para tener la libertad viva y vivirá siempre el pueblo de cuba por nuestra bandera y por nuestro escudo silberio portal contrara pertenece un miento de sí defensor de los derechos humanos josé martí somos pobres pero somos ricos por nuestra tierra maravillosa quien traicione traiciona a los zapatos de rosas silberio portal contrara nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.